Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros, en esta oportunidad para hablar de la película If, o como se le tituló en Latinoamérica, Amigos Imaginarios, escrita y dirigida por John Krasinski. Voy a reconocer que no estaba en mis planes hablar de esta película principalmente porque ya han pasado muchas semanas desde su día de estreno y en mi opinión el no haberla podido comentar en su propia semana de estreno es bastante triste, además la película fue un fracaso al principio, por ende no muchas personas hablaron de ella, no muchas personas la recomendaron, etc, etc. Sin embargo, luego de haberla visto, para mi fue imposible rechazar la idea de hacerle un video, porque estamos hablando de una película que aunque tenga fallas, aunque presente falencias, es extremadamente bien intencionada y en mi opinión necesitamos más películas así. Porque si, ya lo pueden adivinar, para mi esta película, aunque tenga muchas fallas, aunque no sea una película 100% consistente, igualmente me parece recomendable. Recomendable por sus temáticas, recomendable por sus intenciones, recomendable por ciertos momentos determinados que pueden resultar memorables, al final del día me parece importante recomendar películas que tengan buenas intenciones. Y ese es precisamente el primer punto que quiero tocar. Porque en mi opinión, el primer punto positivo que yo puedo sacar de la experiencia es precisamente que la película está repleta de buenas intenciones. Uno lo puede notar en prácticamente cada escena que ve en pantalla, en cada diálogo, en cada interacción, se puede respirar esa vibra positiva. Se nota que es una película que está intentando dejar buenos mensajes a su público. Además, estamos hablando de una película que está protagonizada mayormente por una niña. Y constantemente las temáticas a su alrededor tienen que ver con la infancia, con el dejar que tu niñez sea niñez y no saltarte etapas y cosas por el estilo. Entonces, todas estas temáticas, todos estos elementos me parecen bastante importantes, me parecen bastante relevantes para ver en familia. Es una película que, como digo, no todo lo logra al 100%, no creo que logre realmente los objetivos que realmente se proponía, pero al menos entrega buenas intenciones. Hay buenas acciones en pantalla, hay momentos tiernos entre los personajes y ese tipo de cosas, en mi opinión, es necesaria en el cine contemporáneo. Y todo esto es reforzado, además, por una actuación principal fantástica. Estoy hablando de la actriz Kayleigh Fleming, una actriz que creo no haber visto anteriormente, pero que aquí simplemente me voló la cabeza. En un principio no conecté al 100% con su estilo de actuación, pero mientras más van pasando los minutos, ella más va creciendo como personaje hasta llegar a una serie de momentos increíbles. Estamos hablando, además, de una película que requiere de una protagonista joven constantemente. Una película que tiene un tercer acto que recae en los hombros de la actriz protagónica. Entonces, si no hubiesen encontrado una actriz realmente carismática, talentosa y con presencia, fácilmente todo el final de esta película no hubiese funcionado. Sin embargo, Kayleigh Fleming está aquí y llegó para quedarse. Y por si todo esto fuera poco, además, el apartado técnico de la película es fantástico. Estamos hablando de un director de fotografía talentosísimo, el mismo director de las películas de Steven Spielberg, Janusz Kaminski. Y además, una banda sonora compuesta por Michael Giacchino, que también me parece uno de los mejores compositores que están trabajando en la actualidad. Banda sonora, cinematografía, efectos visuales, la propia dirección de John Krasinski. Realmente todo cohesiona para entregar unos momentos audiovisuales bastante atractivos. Hay una secuencia en particular en donde la protagonista tiene el poder, vamos a decir, de crear cosas con su imaginación. Y el personaje de Ryan Reynolds tiene que sobrevivir a las cosas que van llegando. Y definitivamente esa secuencia fue escrita para volar la cabeza de los más chicos de la casa. Es una secuencia súper vibrante, súper divertida, que te puede dejar hartas preguntas igualmente, pero al menos se deja ver a lo largo de sus minutos. Con todo esto dicho, lo más probable es que ustedes estén pensando que esta película es fantástica, que esta película es maravillosa. Porque claro, una película con una protagonista carismática, una película con buenas intenciones, una película audiovisualmente atractiva, etcétera, etcétera. Y lamentablemente no es el caso. Y de esta forma tenemos que entrar a la parte más frustrante de este comentario, porque a mí me encantaría llegar aquí, en frente de la cámara, y decirles a ustedes que estamos ante una maravilla de película. Que estamos ante una de las mejores películas del 2024. Pero lamentablemente tiene problemas. Y estos problemas, muy a mi pesar, lastiman toda la experiencia de esta película. Y la lastiman a tal nivel que se vuelve frustrante. Pero no frustrante a lo Miller's Girl, sino frustrante a lo película familiar que intenta ser divertida, que intenta ser creativa, pero falla en el acto. Porque, en primer lugar, el objetivo de la narrativa es bastante confuso, al menos en sus primeros dos actos. Porque cuando llega el tercer acto, se empiezan a responder algunas preguntas que atan de mejor forma algunos elementos. Y eso está bien. Pero los dos primeros actos de esta película son simplemente confusos. No hay urgencia, no se siente que hay un objetivo central para los personajes. Y por momentos hay ciertas escenas que incluso se sienten innecesarias. Hay escenas en esta película en donde ciertos personajes hacen o dicen ciertas cosas que realmente no tienen nada de injerencia en la trama central. No tienen nada de relevante, no tienen nada de impactante. Y simplemente se quedan como cosas simpáticas que hay que ver y nada más. Entonces uno se queda preguntando, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es el atractivo detrás de estos elementos? Porque, claro, llega un punto en donde uno dice, ok, está la subtrama del padre. Y está la subtrama de los amigos imaginarios. Y uno intenta, por todos lados, intentar conectar esas cosas para entender por qué esta niña está ayudando a estos personajes. Por qué ella puede ver a estos personajes y así sucesivamente. Pero muchas de esas cosas simplemente se sienten confusas y no es hasta el final que se responden ciertos elementos que pueden sentirse un poco satisfactorios. Y dentro de este punto entra perfectamente el personaje de Ryan Reynolds. Porque, como acabo de decir, el tercer acto sí responde a algo de su presencia que me pareció bastante, bastante memorable. Pero durante toda la película él es simplemente un personaje con una sola nota. No muy interesante. Y que claramente acompaña bien a la protagonista menor. Pero fuera de eso, no hay mucho que sacar, no hay mucho que analizar, no hay mucho para profundizar. Es simplemente la presencia de Ryan Reynolds y nada más. Entonces, repito, hasta el final de la película, todo lo que es la narrativa per se es bastante confusa y hasta aburrida. Y este punto conecta a la perfección con el segundo y último elemento que, creo yo, lastima la experiencia. Y es que la lógica interna del relato es extremadamente inconsistente. Se entiende que los niños pueden ver amigos imaginarios, pero la película no sabe manejar muy bien a los propios amigos imaginarios en el mundo real. Hay momentos en donde la película te quiere hacer creer que los amigos imaginarios no están presentes en cierto lugar porque simplemente la protagonista los puede ver. Pero también hay otros momentos en donde los amigos imaginarios pueden mover cosas con las manos y los adultos sí pueden ver que esas cosas se están moviendo. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás? Hay una escena en particular en donde la protagonista está caminando en la calle con el personaje de Ryan Reynolds y con una criatura grande enorme que se puede ver en los posters y en los trailers. Y la gente que va caminando en la calle en dirección opuesta como que los rodea, como si ellos pudieran ver al personaje de Ryan Reynolds y a la criatura enorme como si ellos estuvieran ahí. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Y así, perfectamente, podría seguir un buen rato lanzando ejemplos de esta lógica interna inconsistente, pero no lo voy a hacer porque creo que el punto ya se comprobó. Yif es una película con buenas intenciones, es una película bonita, es una película con mensajes poderosos, es una película que puede resultar entretenida para ver en familia. Sin embargo, es realmente frustrante ver que no alcanza su máximo potencial, que no puede definir una narrativa más clara, que no tiene una lógica interna realmente sólida. Es una película que simplemente se queda a medias en prácticamente todo lo que se propone. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué opinan de Yif. ¿Les gustó como película? ¿Les pareció sumamente entretenida, sumamente disfrutable? ¿O por el contrario, igual creen que es una película que no define muy bien sus objetivos y que tiene muchos más problemas de los que yo mencioné? Todo eso para que los lea. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!